Y parece que esta vida no es real Vamos, dígelos, vamos Un fuego que me separó Quieren que yo pueda encontrar mi verdad Tú te ganas, me resulta conocida ¿Segura que no nos hemos visto antes? ¿Los conocemos? Creo que no ¿Lon? La verdad está frente a tus ojos, Luna Abrí los ojos Luna, la respuesta está ante tus ojos Quiero recordar que no vive en tu sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Esta es la canción que me ponía mi mamá todos los días antes de ir a dormir Quiero recordar que la vida es un sueño Y en mi corazón siempre guardaré un lugar Por si te llego a encontrar Abuelo Que te llego a encontrar Que te llego a encontrar Sol